Wilfredo, ¿qué estás preparando? Un cóctel de maracuilla. ¿Estás filmado? De frutas. De frutas directas. Nosotros lo vamos a engañar acá al cliente. ¿No? Todo aquí se prepara de frutas naturalmente. Y aquí han venido hoy día pues a unos lugareños a disfrutar los tragos acá del señor Wilfredo. Y ve. . . . . . .